¡Suscríbete al canal! ...en su bienestar como individuo y como parte de la sociedad. Este factor determinará el éxito de un anunciante. Pues creemos que son las palancas básicas para el éxito en el marketing del futuro, de hoy y del futuro. Es entender las necesidades reales del consumidor a día de hoy, de la sociedad también en su conjunto... ...y por tanto saber dónde podemos ayudar a los consumidores para que las marcas sean más exitosas. Minimful Brands revela que a la mayoría de los ciudadanos no les importaría que el 73% de las marcas dejase de existir. Los datos en esta edición lo que hacen es confirmar lo que habíamos visto en ediciones anteriores... ...confirmar que la valoración hacia las marcas, la confianza hacia ellas y la relevancia que tiene a nivel mundial... ...es relativamente baja, por no decir muy baja. Y por tanto cuando preguntamos a los consumidores el porcentaje de marcas a las cuales importan... ...qué marcas son realmente importantes para ellos, prácticamente solo en general un 20% de las marcas son importantes para los consumidores. Pues que si nos vamos a países, Europa, Estados Unidos o incluso España, ese porcentaje baja. Y por tanto con muy pocas marcas podríamos vivir, muy pocas de ellas se salvarían... ...si preguntamos a un consumidor si podrían o podrían vivir sin ellas. El estudio ofrece las claves para satisfacer las necesidades de los consumidores. Primero saber dónde está su marca, primero saber ahora mismo cómo está valorada en esos términos... ...en términos de producto, personales y también colectivos. Saber también en qué territorio se mueve, en qué categoría. No es lo mismo trabajar en un sector como los bancos como estar en un sector como alimentación... ...porque las palancas que mueven a los consumidores hacia las marcas no son las mismas. Los datos muestran la polarización entre los mercados occidentales y emergentes en relevancia de marcas. Sí, bueno, básicamente en España pasa un poco como en Europa y en Estados Unidos. Aquí tenemos de todo, sobran quizá la cantidad de marcas y referencias que vemos en el supermercado... ...nos hace una idea de la cantidad de oferta que existe. Y como ya hemos alcanzado un nivel de vida, digamos que el nivel de indiferencia hacia las marcas es bastante alto... ...como en Europa y en Estados Unidos. En cambio, en los países emergentes como Latinoamérica o México o Brasil o en Asia, en China o en India... ...digamos que hay una clase media que está creciendo y que está entrando en este modelo de consumo... ...y que realmente las marcas contribuyen a mejorar su nivel de vida y su estatus y su calidad de vida. Y sí también reconocen que esas empresas están contribuyendo también al progreso de la sociedad y de la comunidad. Entonces la relación es muy distinta. Allí las marcas se están convirtiendo en iconos de un consumo y un poco aspiracional... ...y aquí las marcas están un poco de vuelta y la gente se demuestra muy escéptica... ...porque realmente no ve que las marcas contribuyen de una forma notable a nuestro día a día. Meaningful Brands incorpora un ranking de marcas relevantes. A nivel global destacan por orden Google, Samsung y Microsoft. En España Google aparece de nuevo en el primer puesto, seguido de Ikea y Mercadona, que desciende desde el primer lugar. En el caso de Mercadona es un caso curioso, porque este año hemos visto, el año pasado, Mercadona era la marca número uno en España. Este año ha caído al número tres. Esto es, sí contribuye con el empleo, con sus trabajadores y está muy bien percibida a nivel social... ...pero también deja de lado muchos proveedores, deja de lado muchas marcas que contribuyen también y mucho... ...a generar el empleo y a dar de comer a mucha gente y eso puede acabar penalizando a Mercadona. Centrarse en las personas promete resultados. Pues hemos visto que las marcas que realmente son más relevantes para la gente, en España y en el mundo... ...están creciendo en ventas, creciendo en cuotas de mercado y las top 25 han crecido en bolsa más de un 120% por encima del mercado. En España hay un dato positivo de cara al futuro. El 70% de los encuestados piensa que las marcas podrían tener un papel positivo en sus vidas.